Y bueno, como dicen los asturianos, la verdad es que es una renovación que me presta, de la cual, pues la verdad es que estamos muy contentos, tanto yo como el cuerpo técnico, como el club, porque bueno, Fran al final, la sorpresa mayor que me ha llevado, aparte del nivel deportivo que tiene, que es evidente, a nivel personal me ha sorprendido muchísimo, porque es un chico un poco introvertido, pero cuando lo conoces, pues, y sobre todo, ves la implicación que tiene, os cuento cosas que a lo mejor no debería, pero el último partido en Valladolid estaba hundido directamente, y bueno, se veía que lo sentía muchísimo, yo creo que ha encontrado su hábitat, yo creo que estamos encantados de que esté con nosotros, ha estado muchos clubs, su nivel deportivo es obvio, al final siempre le cuento la anécdota, que cuando yo estaba en el Valencia, en la alineación del Atlético de Madrid estaba él, y éramos dos equipos peleando por la Champions, entonces, el nivel deportivo, evidentemente ya sabéis cuál es, pero sobre todo lo que me ha sorprendido es, a nivel personal, lo que es, lo que siente, y como lo a gusto que está aquí, y bueno, al final, en verano, también quiero que comentaros que tampoco lo sabéis, vino un club, Allende los Mares, de muy lejos, le cuadriplicaba, le cuento porque llevaba el sueldo, y él, hablé con él, y me dijo yo me quiero quedar aquí, y fuimos lo que hemos hecho, hemos cambiado también la cláusula, bueno, al final lo que hemos es fortalecido la relación, y bueno, al final los dejo con él, pero que yo estoy encantado, es verdad que siempre lo he defendido a muerte, porque creo que es muy buen jugador, y sobre todo me ha sorprendido a nivel personal, y nada más, ya no le halago más que si no, se me viene arriba. Bueno, yo voy a ser breve, lo que sí tengo claro es que hoy para mí es un día muy feliz, porque como bien ha dicho Braulio, me siento muy bien aquí, he encontrado un vestuario, un club, una ciudad en la que tanto mi familia como yo nos sentimos muy bien, y bueno, pues es un día en el que estoy muy feliz, y bueno, pues aprovecho obviamente, aunque ya lo saben, pues a darle las gracias a Braulio, creo que como habéis visto, pues confía mucho en mí, e intentaré pues agradecérselo de la mejor manera en el día a día, siguiendo, trabajando, entregándome en cada entrenamiento, en cada partido que tenga la oportunidad de jugar, y bueno, pues darle las gracias a él, obviamente al club, a todos los dirigentes, y a las personas que han hecho esto posible. Sí, hombre, obviamente, pues tengo 28 años, estoy en una edad que creo que me ha adurado futbolísticamente, y bueno, esperemos que siga así. Y bueno, porque es bueno el equipo también, aparte de eso, que te van bien las cosas los activos, ¿no? Sí, bueno, también el equipo ahora está en una buena dinámica, y bueno, venimos haciendo un buen trabajo, obviamente los resultados ayudan, pero creo que no yo, el equipo está en una buena línea, y bueno, este fin de semana tenemos una buena plaza para intentar seguir en esa línea. ¿Qué fluido para que te sientas aquí a vos, porque probablemente quedaste, cuando a la cual el primer año tampoco fue muy fácil encontrar? Sí, pues bueno, al final, sobre todo encontrar un grupo de trabajo, de compañeros muy bueno, es verdad que el año pasado, obviamente, la confianza que me mostraron, la continuidad que pude tener, me ayudó mucho, porque sí es cierto que el primer año, en mi caso, fue un poco de menos minutos y tal, pero bueno, una ciudad en la que nos sentimos bien, mi familia y yo, aquí ha nacido mi hija, en el club todo ayuda, ¿no?, por el ambiente familiar, el trato con los compañeros, con la gente del club, ya lo veis, así que todo un poco en general, pues ha hecho que me sienta bien aquí, y bueno, y que quiera seguir aquí. ¿Qué mejor opciones, pues son las finales del 2020 o...? Bueno, ya hablaremos, pero entonces yo, por supuesto que no lo descarto, me encantaría, cuando se cumpla este contrato, seguir aquí, porque bueno, ya lo sabéis, os lo he dicho, que me encuentro muy bien, y bueno, cuando llegue el momento ya se hablará del tema. Sí, bueno, al final lo que hemos hecho ha sido hacer el año que era opcional, hacerlo fijo, y bueno, pues obviamente sí que me gustaría también ampliarlo, ¿no?, y seguir más años, pero bueno, de momento eso queda un poco lejos y me centro en lo que viene este año e intentar que el equipo siga en una buena línea. ¿De China o de China o de China? Nada, ya se ha dicho Braulio, de muy lejos, pero bueno, no, lo tuve bastante claro que no me quería mover. ¿En el campo eres hipertensivo de otra forma a jugar? ¿Es el de también que desde el estadio ha ganado peso durante estas pasadas? ¿Es la relación de conciencia? Sí, al final parece que no, soy joven, pero me estoy haciendo viejo, ¿no?, un poco, entonces ya no entro en los rondos y esas cosas, y sí es cierto que, bueno, pues uno va adquiriendo madurez, también los partidos, las temporadas, pues te van ayudando, y sí que con los chicos jóvenes, pues bueno, intentas ayudarles un poco, no ayudarles, sino comentarles cosas del juego o situaciones, porque tú ya has pasado por ahí y para que no se equivoquen ellos como tú o cosas así, ¿no? Pero sí que en general me siento bien dentro del grupo y en el campo, pues también siento la confianza de los compañeros. Ya has comentado, pero importante la sentencia en un sitio, no fue tanto en el sitio de tiras y vinidas como en otros clubes, ¿es un tanto tiempo aquí, importante para ti, por presentación de deportivo y personal? Sí, sí, es verdad que, bueno, quizá en Huesca ya me fue diferente, a raíz de Huesca y aquí creo que es donde más asentado me he sentido, y obviamente aquí voy a hacer, esta es mi tercera temporada y el año que viene será mi cuarta, y entonces a nivel profesional es el sitio donde más tiempo voy a estar, por así decirlo, porque sí es cierto que de más joven tuve masías y venidas, ¿no? Y bueno, pues lo necesitaba también, ¿no? También por mi situación personal a nivel familiar, pues encontrar una estabilidad así también, pues nos ayuda mucho. Sí. Sí, un partido bonito, duro, ante un rival, pues, de lo mejor de la categoría, pero bueno, vamos a pelear, vamos a pelear, sabemos que no es fácil, ellos en casa están muy bien, y bueno, nosotros venimos en una buena dinámica, así que espero que sea un buen partido y que podamos rascar tres puntos de allí, aunque fácil no va a ser, pero vamos con esa idea. ¿Se recupera Iñigo vuestra demarcación, probablemente sea de las más caras ahora mismo en la plantilla? Sí, y, hombre, es cierto que Iñigo es un jugador que lleva muchos años rindiendo ya a un nivel muy alto en Numancia, y bueno, pues creo que es positivo que esté Iñigo, ¿no? Al final creo que el míster es lo que quiere, que estemos todos bien y, bueno, se lo pondremos difícil. Esa es la historia, que ahora casi que parece que no tiene sitio. No, yo creo que sí que tiene, bueno, es una opinión personal, no sé, eso es para el míster, ¿no?, que se coma la cabeza a él, pero lo importante es que está, que está encontrándose bien, que está entrenando y, bueno, y el míster pues ya se apañará, ¿no?, con lo que crea mejor para el equipo, obviamente. Sí, no, me refiero que soy joven porque tengo 28 años y me siento joven, pero que, pues que ya van pasando los años y tal, y creo que mi objetivo, obviamente, aunque estemos centrados en el día a día, partido a partido, en mi mente está el, obviamente, el estar con Osasuna en primera división, eso es, no sé cuándo, esperemos que sea pronto, pero bueno, vamos a centrarnos en el sábado, ¿no? Nada, nada, fue por precaución, tuve un gesto entrenando que me resbalé y, bueno, no parece nada y no tendré problema de entrenar mañana. Bueno, es verdad que Yagoa tiene una idea de fútbol diferente, quizá la que veníamos teniendo en otros años y a la gente creo que con el paso de las semanas hemos ido cogiendo lo que él nos pide y yo me encuentro bien, ¿no?, él me da luego libertad para atacar, luego pues obviamente jugando en esa posición también tengo mis obligaciones para ayudar en el centro del campo y me encuentro bien.